Hola, mi nombre es Víctor Andrés Vera Ramos y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Girón. Bueno, aquí en Girón llevamos aproximadamente dos años trabajando en materia de la consolidación de lo que ha sido el movimiento LGBTI. Justamente por la tradición que ha tenido el municipio ha sido un poco difícil que la población se muestre un poco abierta, ya que pues no todo el mundo está como en opción de exponer su sexualidad, su diversidad sexual. Ya hace un año fue que se logró consolidar el grupo LGBTI y Girón. Sí, se llamó a unas elecciones municipales para la elección de dos representantes, que en este caso soy yo, Víctor Andrés, y Mayra Correa, quienes hemos como marcado la pauta en estos temas que pues hasta el momento no se habían tocado acá en el municipio. Venimos trabajando con un plan de acción, estamos brindándoles todo el apoyo que ellos requieren, venimos realizando con ellos talleres, venimos apoyando todas sus iniciativas porque ellos están constituidos y tienen un grupo que se fortalece cada vez más y la idea es que nosotros entremos a apoyar ese proceso que ellos llevan para que ellos puedan ejercer todos sus derechos y sean reconocidos con la igualdad y con la equidad que merecen. Tengo aproximadamente tres años de conocer a Víctor, esto me parece un líder, aparte de que una bella persona, y considero que el trabajo que está desarrollando dentro del municipio es muy representativo, dándole el lugar a la población que se merece. En realidad es un trabajo muy lindo el que Víctor desarrolla en el municipio. Bueno, el principal y el mayor logro diría que es la consolidación como de un grupo base que pudiera articular digamos esas iniciativas que tiene o que tuvo o que tiene en este momento la administración. A futuro como movimiento LGBTI aquí en Girón nosotros nos proyectamos en la conformación de la mesa técnica LGBTIQ que sirva como puente entre la administración y la población. Sí, por ahora pues esa es la idea y seguir trabajando no solamente en reconocimiento y reivindicación de nuestros derechos sino del resto de la sociedad acá en el municipio de Girón.